¿Te acuerdas cuando yo le puse las dos sovas que estábamos entrenando con el japonés? Sí. Las dos sovitas para que los picheos consecutivos, o sea, los picheos, fueran por dentro de las dos sovitas que yo le puse. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, esto es igual. Tú tienes que tratar de que todos los picheos vengan adentro de este cuadrado que tú ves aquí. No puedes hacer el picheo y que venga uno para acá, otro para aquí y otro para acá. ¿Por qué? Porque si eso te pasa, lo que está ocurriendo es que estás cambiando el release. Entonces se le hace más fácil al bateador la toma de decisión y la percepción de profundidad con el lanzamiento. No creas una ilusión óptica. Sin embargo, cuando los picheos consecutivos van a menos de 2,6 pulgadas del llamado pit túnel, que es lo que tú viste ahí con el japonés, que le puse la soga entre el pie número 18, en el arco del túnel, donde empieza el arco del túnel y el pie número 23, por delante el bateador. ¿Verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Bien. Entonces tú tienes que tratar de que tus picheos vengan por aquí, por adentro de esta distancia, a menos o cuando más a 2,6 pulgadas por aquí, para que el release siempre sea el mismo. Cuando tú sueltas la bola, siempre el release sea en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Cuando el release, cuando los picheos vienen, los picheos consecutivos, picheos consecutivos quiere decir dos rectas seguidas, una recta y una curva, tienen que pasar por dentro del pit túnel en menos de 2,6 pulgadas, para que le sea más difícil al bateador de dilucidar hacia qué zona viene el lanzamiento y afectar la percepción de profundidad con el lanzamiento y la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando el release es bien alto desde el punto más vertical y los picheos consecutivos pasan por el pit túnel a menos de 2,6 pulgadas, el bateador viene a decidir, cuando la bola está por delante de él, a cinco pies. Ya es tarde. Te pongo un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Un hombre con 40 años, como Justin Berlander, ¿por qué tú crees que poncha tanto? De su generación es el picheo más ponchador, desde que está pichando. Porque el release es bien alto, es el punto más vertical y los picheos consecutivos siempre pasan por el pit túnel. Entonces, si tú me tiras una bola para acá y después me la tiras para acá y después para acá, el pateador puede descifrar donde tú sueltas la bola, no creas ilusión óptica con el lanzamiento. Por eso es que siempre tienes que tirar para acá. O sea, dentro del cuadrado, que pasen los picheos consecutivos, como te dije, a menos de 2,6 pulgadas. Picheos consecutivos. Vuelvo y te repito. Una recta, atrás tirarte un cambio. Bueno, el release tiene que ser el mismo para todos los picheos y desde el punto más vertical. Ahora lo estamos haciendo aquí de cerca, pero después lo vamos a hacer un poquito más lejos y el release tiene que ser el mismo. Pero si desde cerca tú me lo haces mal, me tiras una para acá y otra para acá y te desconcentras en ese aspecto, te vas de ese aspecto, después de lejos no lo vas a poder lograr. ¿Ya me entiendes? Entonces hay que tratar de tirar en el cuadrado, dentro del cuadrado, para que el picheo, la pelota, pase por dentro de los 2,6 pulgadas donde comienza el arco del túnel. Estas cuerdas se colocan entre el pie número 23 por delante del vallador y el pie número 18, se colocan en el medio, que es donde comienza el arco del pitúnel para que los picheos consecutivos, esto nos va a dar un medidor, de que los picheos consecutivos no vayan a más de 2,6 pulgadas. Por ejemplo, la distancia de estas dos líneas son esas 2,6 pulgadas. Entonces los picheos consecutivos deben de pasar por el medio, o sea, entre esas 2,6 pulgadas. Si se van por fuera de esas 2,6 pulgadas es que los picheos no son tunelizados y hay que tratar de que pasen por el pitúnel los picheos consecutivos, tanto con la recta, el slider, la cupa, el cambio, esto es para todos los picheos y esto tiene una estrecha relación con toda la mecánica del movimiento, desde la longitud de paso, que siempre sea en el mismo lugar, que el delivery sea repetitivo, que el ángulo, el release point siempre sea el mismo, si el release point varía, jamás se va a poder tonelizar los picheos. Este es un ejercicio que nos da un medidor de esta problemática.